Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Martinoli destroza a Toluca y espera la salida de Ernesto Paiva. Después de la gran temporada regular que hicieron terminando como segundo en la tabla general, los Diablos Rojos del Toluca llegaban a esta liguilla como uno de los equipos favoritos a ganar el título. Sin embargo, se vieron superados por el América en los dos partidos. Cuando se dio a conocer que el América sería rival del cuadro de Escarlata en los cuartos de final, muchos ponían a Toluca en semifinales, ya que el más reciente antecedente entre ambos clubes, el cuadro de Ernesto Paiva arrolló a las Adilas goleando los 4 a 0, pues ahora la madrina fue para el chorizo Power. No quedará de otra que salir de la alcantarilla hasta enero, esperando que para entonces tengamos un director técnico que sepa jugar partidos importantes. ¡Qué desastre! Comentó el periodista de Azteca TV en su cuento de X, XTwitter. A pesar de llegar con desventaja para el encuentro de vuelta, muchos pensaban que el Toluca tenía oportunidad de revertir la situación, pero salió con la misma cara, por lo que fue inoperante durante los 90 minutos en el Nemesio X, sellando su eliminación. Cristian Martinoli, narrador de TV Azteca, no oculta su amor por los Diablos Rojos del Toluca, por lo cual al final del partido estalló en redes sociales, destrozando al cuadro mexiquense por la postura que tuvo ante el América, exigiendo la salida de Renato Paiva. Al final del encuentro, la afición Escarlata se hizo sentir en su estadio, pidiendo el despido del estratega portugués. El contrato de Paiva termina este diciembre y se jugaba su renovación en esta serie, por lo cual todo indica que no seguirá en el banquillo. Por otro lado, partido amañado, periodista pide investigar a Marcel Ruiz. El Toluca no logró mantener el gran nivel que demostró durante su temporada regular, por lo cual fue eliminado en los cuartos de final ante el Club América, quienes lo superó en los dos partidos, lo que ha causado molestia en la afición Escarlata, exigiendo la salida de Renato Paiva. A pesar de la postura de los Diablos Rojos, el cuadro de Paiva tuvo algunas oportunidades de gol, una de las más claras por parte de Marcel Ruiz, quien tuvo una en el primer tiempo dentro del área, rematando sin marca alguna, pero con una definición deficiente. Por si fuera poco, el mediocampista mexicano abrió el marcador en propia puerta, después de no lograr rechazar un centro por la banda izquierda, sentenciando la eliminación para los Diablos Rojos del Toluca, ya que debían ir por tres anotaciones en ese momento. Tras finalizar el partido, Enrique Beas, periodista mexicano, señaló en sus redes sociales que deberían de investigar a Marcel Ruiz por lo que sucedió hoy, desatando un sinfín de señalamientos, defendiendo la integridad del jugador Escarlata. Minutos después, el polémico periodista se arrepintió de su post y decidió borrarlo tras llevarse miles de críticas. Enrique Beas decidió subir un video pidiendo disculpas al jugador por su comentario, mencionando que fue muy mal expresado, dejándose llevar por la calentura. Por último, Paiva quiere quedarse y deja su futuro en manos de la directiva. Aunque lleva dos liguillas seguidas sin anotar un solo gol y tres eliminaciones desde que llegó a Toluca, contándola de Herediano por la Copa de Campeones de la CONCACAF, Renato Paiva dejó claro que no piensa renunciar, aunque reconoció que la decisión de cambiar o no de técnico es de la directiva. De hecho, el estratega de los Diablos Rojos se rindió ante el América, equipo que lo eliminó en los cuartos de final con un doblete de 2-0, quizás con un intento de justificar la prematura eliminación del sublíder de la competencia a manos de un equipo que se metió a la liguilla por vía de play-in, o sea el repechaje. Mi voluntad es continuar porque siento que el trabajo que se está haciendo lo mantengo, lo que he dicho antes en esta silla, este grupo va a ganar un título nacional, no tengo dudas, ninguna, pero mi voluntad es una cosa y la de quien manda es otra, pero yo estoy con mucha energía, dijo Paiva en conferencia. Sobre la derrota del Toluca, un equipo que para muchos era de los más grandes aspirantes al título en esta apertura 2024, el estratega pidió darle crédito al club que está en pie de lucha buscando un tricampeonato histórico, o sea el América, que realmente nunca sufrió para imponerse en la serie. Es el bicampeón, hizo una mala primera fase, pero por algo es el bicampeón. América defendió mejor que nosotros, le salieron bien las cosas en el primer partido y aquí gestionaron, analizó al portugués. Reconoció que el equipo no ha reflejado lo hecho en la fase regular dentro de la liguilla, lejos de lo que nosotros podemos jugar y obviamente América defendió mejor que nosotros, le salieron bien las cosas en su planteamiento en su primer partido y aquí después. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.